Cuando tomo tu mano Siente alivio mi corazón Y en mis labios tu nombre está Como un canto de amor Cuando miro tus ojos Y tú esquivas mirarte en mí Algo escondes dentro de ti Y eso me hace sufrir Tengo una gran soledad Por tu amor Quiero vivir y soñar y volver a empezar Porque no quiero más Por tu amor Encerrarme a llorar Quiero borrar tu recuerdo Y romperlo en pedazos Volviendo a empezar Cuando miro tus ojos Y tú esquivas mirarte en mí Algo escondes dentro de ti Y eso me hace sufrir Tengo una gran soledad Por tu amor Por tu amor Quiero vivir y soñar Y volver a empezar Porque no quiero más Porque no quiero más Porque no quiero más Porque no quiero más No quiero más